La intervención de Enriqueta Jiménez Carrillo de Albornoz Y en especial a Ester Cruces por su amabilidad, por contar conmigo y por ser nuestra guía y nuestra luz siempre que hemos acudido a ella. Tengo que decir que yo soy responsable del Archivo Judicial Territorial de Mádaga en mi condición de secretaria judicial por la naturaleza de la documentación judicial, ya que la guarda y custodia de dicha documentación corresponde al secretario judicial. Ha habido una ley, la Ley Orgánica 7-2015, que entró en vigor el día 1 de octubre y ha cambiado la denominación a los secretarios judiciales y, a partir de esa fecha, nos denominamos el lector de la Administración de Justicia. De todas maneras, yo en mi comunicación voy a seguir utilizando la denominación tradicional de secretario judicial porque creo que es más clara a efectos de todo. A finales del año 2007, la Consejería de Justicia de la Comunidad Autónoma de Andalucía constituye el Archivo Judicial Territorial de Málaga en aplicación de lo dispuesto en el Real Decreto de Modernización de Archivos Judiciales 937-2003, de 18 de julio. Se dotará el Archivo Judicial Territorial de Málaga del carácter de órgano administrativo sujeto a una normativa, abandonando definitivamente la idea de almacén tan arraigada en la conciencia del funcionario en general y el funcionario de justicia en particular. El Archivo Judicial Territorial de Málaga ha sido el único archivo judicial territorial en nuestra comunidad autónoma hasta el año 2013 en que se han creado los archivos judiciales territoriales de Almería, Córdoba y Sevilla. Con anterioridad a su creación, los órganos judiciales de Málaga disponían de un espacio dedicado a archivos de gestión, encargándose de su llevanza el auxilio judicial, un funcionario de los Cuerpos Generales de la Administración de Justicia. Además, se contaba con una nave en la afuera de la capital, en la que se depositaba documentación antigua de las jurisdicciones con más producción documental, estando a cargo de dos archiveras. No se contaba con gestión informatizada. La documentación se describía mediante inventarios manuales. El préstamo y devolución de expedientes se realizaba con formularios también cumplimentados de forma manual. La creación del Archivo Judicial Territorial de Málaga se encuadra, pues, dentro del desarrollo del Real Decreto de Modernización de Archivos Judiciales, estableciendo como sede la capital de la provincia y un ámbito territorial provincial, al articulado de dicho texto legal. Estas serán las siguientes. Conservar y servir la documentación que le remitan los archivos judiciales de gestión de la provincia. Remitir a la Junta de Furgo de la Comunidad Autónoma, al menos una vez al año, las relaciones de expedientes en los que hayan transcurrido los casos legales de prescripción o caducidad. Y ejecutar los acuerdos que la Junta de Furgo de la Comunidad Autónoma tome sobre los expedientes de su competencia, remitiéndolos al respectivo archivo histórico provincial o bien procediendo a su eliminación. La constitución del Archivo Judicial Territorial de Málaga coincide en el tiempo con la creación del edificio de la Ciudad de la Justicia de Málaga, el mayor edificio administrativo de nuestra comunidad autónoma, para albergar los órganos judiciales de Málaga Capital, y que ponía fin a la dispersión de las sedes judiciales hasta entonces existentes. Se dota el edificio de depósitos para la documentación, con estanterías compactas en el segundo piso de la planta sótano. La oficina se ubica en una zona separada de los depósitos, con áreas de trabajo para recepción de transferencias, descripción de documentación procedente del traslado a la nueva sede y para la gestión del préstamo y devolución de los expedientes. Se estructura como un servicio común en la forma recogida en la Ley Orgánica del Poder Judicial para atender a las oficinas judiciales comprendidas en su ámbito. La fase de traslado de la documentación archivada por los órganos judiciales de la capital se inicia con diversas transferencias al Archivo Histórico Provincial de Málaga de procedimientos judiciales con fecha de incoación anterior a 1980, lo que supone unas 11.100 unidades de instalación. Posteriormente, según un calendario establecido de forma escalonada por jurisdicciones, se prepara el traslado de las oficinas judiciales con sus procedimientos en trámite y, de forma simultánea, el de la documentación existente en los respectivos archivos judiciales de gestión, por lo que, a fin de agilizar el proceso, la descripción de ésta se realiza mediante un programa informático a nivel de unidad de instalación. De octubre de 2007 a enero de 2008 se trasladan al nuevo edificio de la Ciudad de la Justicia de Málaga 80.000 cajas, asimismo 85.000 existentes en el depósito al que he hecho mención. Es decir, el Archivo Judicial Territorial de Málaga comienza su andadura con 165.000 unidades de instalación equivalente a 20.625 metros lineales. Estamos ante un enorme traslado de documentación judicial sin precedentes en nuestra comunidad autónoma. El primer trabajo de descripción se aborda respecto de los expedientes trasladados para la elaboración de un inventario en base de datos. A la vez se organiza un servicio de préstamo con una media mensual aproximada de 2.200 expedientes solicitados y unos 1.200 expedientes devueltos. Destacando que dicho servicio no se vio interrumpido en ningún momento favoreciendo así la buena marcha de las oficinas judiciales. En abril del año 2008 comienzan las transferencias ordinarias por parte de los órganos judiciales de Málaga Capital. Posteriormente, la de los juzgados de los partidos judiciales de la provincia más saturados como Estepona, Fuengirola, Marbella, Torremolinos y Torrox. También Belén Málaga, al estar desarrollándose en esa sede, la experiencia piloto de la nueva oficina judicial. La capacidad actual de los depósitos en la Ciudad de la Justicia de Málaga es de 234.000 unidades de instalación y en el parque tecnológico es de 56.365 unidades de instalación. Las relaciones de envío se han venido cumplimentando a través de diversas aplicaciones informáticas desde el año 2008. Finalmente, en el año 2014, se ha puesto en marcha por la Consejería de Justicia la herramienta de gestión de archivos JARA para toda la comunidad autónoma de Andalucía. Ello hace que ésta siga siendo pionera en materia de archivos judiciales. Para el archivo judicial territorial de Málaga supone dotar a sus relaciones con los archivos judiciales de gestión de homogeneidad y continuidad, pues cualquier cambio de herramienta ha supuesto un enorme esfuerzo para todo el personal implicado. El programa de Málaga cuenta con todos los procedimientos para la gestión de ingresos, préstamos, prórroga y envío a la Junta de Exburgo. Está aún pendiente de interconexión con el sistema de gestión procesal Adriano, por lo que los datos de los procedimientos a enviar se han de describir manualmente por los funcionarios del órgano judicial remisor de la documentación. Desde el principio, se asesora a las oficinas judiciales respecto a la preparación de la documentación, elaborando guías especialmente dirigidas a los funcionarios del cuerpo de auxilio judicial, quienes tienen encomendadas funciones de archivos de autos y expedientes judiciales bajo la supervisión del secretario judicial. Anualmente, se elabora un calendario de transferencia en el que se incluye como anexo la capacidad espacial de cada archivo judicial de gestión, medida en caja de folio prolongado. A partir del año 2014, siguiendo el Real Decreto de Modernización de Archivos Judiciales, se aplica tanto el criterio general de permanencia de la documentación en el archivo judicial de gestión hasta que transcurran cinco años desde su infuación, como el criterio excepcional de un plazo inferior por falta de disponibilidad espacial, cuando efectivamente se aprecie la gravedad de la situación. El calendario se acompaña de una guía en la que se hace referencia a la obligatoriedad de complementación según las instrucciones para describir la documentación judicial y criterios para la introducción de datos en JARA, incorporada a la herramienta informática. Se envía al órgano judicial tres meses antes de la finalización del año, a fin de que cuenten con tiempo suficiente para organizar la documentación a transferir, siendo asesorado en todo momento por el personal del Archivo Judicial Territorial. La gestión de las solicitudes de préstamo y posterior devolución de expedientes se han venido realizando con coexistencia de solicitudes en impresos manuales e informáticos. Actualmente se realiza a través del programa JARA, admitiéndose de forma manual únicamente la de aquellos expedientes aún no descritos o no migrados, dándose de alta en la nueva herramienta por el personal del Archivo antes de su entrega. Los préstamos en la capital se sirven dentro del plazo de 24 horas de su petición, salvo los considerados con carácter urgente que se realizan de forma inmediata por la propia naturaleza judicial de la documentación, como los casos de busca y captura en el orden jurisdiccional penal. En la provincia se sirven una vez a la semana y lo urgente en el mismo día o al día siguiente de su petición. En febrero del año 2011 se reanuda el proceso de expurgo de nuestra comunidad autónoma, pero únicamente respecto a la documentación que envían los juzgados de instrucción, procedimientos de juicios de falta y diligencias previas con fecha de incoacción 1945-1997. Se comienza así con la descripción de los procedimientos con los requisitos establecidos por la Junta de Expurgo. Por la secretaria coordinadora provincial de Málaga, superior a jerárquica de los secretarios judiciales, junto conmigo se prepara un modelo de conformidad del transcurso de los plazos de prescripción y caducidad de los expedientes que han de firmar los secretarios judiciales de forma preceptiva previamente al envío de la Junta de Expurgo. Desde entonces se han celebrado tres sesiones de la Junta de Expurgo, encontrándose en proceso la cuarta. Se han enviado a dicha Junta 537.515 expedientes de juicios de falta y diligencias previas, contenidos en 13.160 unidades de instalación. Es preocupante que, a pesar del volumen de documentación expurgado, sigue existiendo un gran desequilibrio entre entrada y salida de documentación judicial en nuestro archivo territorial, situación que creo que es extrapolable al resto de archivos territoriales o de gestión existente. Para concluir, me gustaría poner de manifiesto que el gran avance que ha supuesto la creación del Archivo Judicial Territorial de Málaga, la actividad en él desarrollada, el precedente establecido en la gestión de los archivos judiciales, se deben al enorme esfuerzo y colaboración realizado por la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía, por la Secretaria Coordinadora Provincial de Málaga, por la Directora del Archivo Histórico Provincial de Málaga, por el personal integrante de las diferentes empresas adjudicatarias del servicio y por todo el personal de las oficinas judiciales, especialmente los secretarios judiciales y los funcionarios de auxilio judicial. Y ya con esto finalizo.